Hay algo dentro de mí que me está pasando Que me olvidé de vivir, ahora vuelvo a sentir la vida como un regalo ¿Cómo puede cambiar todo tan de repente? Cuando la veo llegar, el tiempo desaparece Me tiene fuera de sí, hasta no sé lo que hago Solo me calma la sed, el agua de sus manos Para las agujas del reloj, y en mi corazón Se detiene el tiempo Tengo el sonido de su voz Como una canción, que suena todo el tiempo Acostumbrado a medir el compás de mis pasos Ella no es como yo, va por la vida flotando Me encanta verla bailar en medio de la gente Me mira, me siente, y el mundo se detiene Me tiene fuera de sí, hasta no sé lo que hago Solo me calma la sed, el agua de sus manos Para las agujas del reloj, y en mi corazón Se detiene el tiempo Tengo el sonido de su voz Como una canción, que suena todo el tiempo Me tiene loco, desconcertado Absorbido por sus maneras Embargado por sus encantos Me tiene loco, desconcertado La gente desaparece La gente desaparece Cuando ella pasa por mi lado Para las agujas del reloj, y en mi corazón Se detiene el tiempo Tengo el sonido de su voz Como una canción, que suena todo el tiempo Para las agujas del reloj Y para las agujas del reloj, y en mi corazón Se detiene el tiempo Tengo el sonido de su voz Como una canción, que suena todo el tiempo Para las agujas del reloj Doctor Sonoma Doctor Sonoma Doctor Sonoma Doctor Sonoma ¡Suscríbete!